Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal MrBeer. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y sigo acá en la hermosa ciudad de Medellín. Mire que hermoso sol hace y hoy día me encuentro en el centro comercial más grande de la ciudad, el Santa Fe. Pueden observar, es enorme, gigante y hoy día les voy a mostrar tiendas y marcas que nunca llegarán al Perú. ¿Quieren ver cuáles son? Acompáñenme. Como podrán observar, es gigantesco este centro comercial, Santa Fe. Acá también hay falabella y allá está la entrada principal. Tenemos que escalar también. Vamos. Bueno y como verán, este es el centro comercial. Ya estamos entrando y pueden observar, es gigante. Miren que grande es. Acá los centros comerciales son para arriba. Ese formato también lo ha puesto el Real Plazo Salaberry, pero acá ya por años ha sido. Bueno, vamos a buscar las marcas que nunca llegarán al Perú. ¿Quieren ver cuáles son? Vamos para allá. La primera tienda que vemos acá, que nunca va a llegar al Perú máximo diute, del grupo Inditex. Bueno, no va a entrar a esta tienda porque es bien cara la ropa, pero les estoy mostrando cómo es la línea para que se den una idea. Es una tienda más de lujo, del grupo Inditex, que es de Zara y me gusta, me gusta bastante, pero está muy cara. Así que vamos a otra que esté más barata para comprar. Y otra tienda del grupo Inditex acá en Colombia es Estrabadario, que es para mujer. Y como pueden observar, es más boutique, así bien fashion, bien de moda, pero esto no es tampoco lo que yo estoy buscando. Así que vamos a otra tienda más. Y aquí está Zara. Zara hay en Perú, pero no estoy buscando esta tienda. Estoy buscando la otra tienda que es bien chévere su ropa. Y es esta, Bershka. Acá los polos son alucinantes y son extraordinarios. ¿Quieren ver lo que hay? Vamos para allá. Ya estamos acá en Bershka y como pueden ver, este polo bravazo. Así que estas son las últimas colecciones que han salido. Y el precio está alrededor de 42, 44 soles al cambio de nosotros. 39,900 pesos. Buen precio la verdad, porque si la vendieran en Perú sería un poco más caro. Miren estas zapatillas rojas. Estos ya están como 120 soles. Están alucinantes. Esto de punto, tipo hockey norteamericano. Y estas camisas así a rayas que están bien bajas. Están como 80 soles más o menos. Acá está la sección de camisas, como pueden ver. Estas las camisas también están bien, bien chéveres. Estas también están de moda ahora. Están como 110 soles más o menos. Por ahí. Ya les sacaré yo la cuenta. Está acá en la pantalla. De cuánto está cada renta. También acá el leñador. Y me llama la atención esta camisa, miren, de leopardo. Esta se la pondría la tigresa de 20, seguro, ¿no? Pero bueno. Ah, mira, también está en manga larga. ¿Y cuánto está esta? Vamos a ver. 99,000. Bueno, está muy caro. La verdad no me compraría yo este tipo. Pero hay gente que sí se compra, así que gustos son gustos. Esta camisa me llama la atención. Es súper ancha, pero está ya M. Lo que es ahora pues la moda ancha. 89,000, como 94, 95 soles, más o menos. También le voy a sacar yo el precio. Aquí está la sección de invierno. Miren este que chévere. Freak out. Bueno, está en euros, ¿no? Bueno, ya la voy a sacar también en euros. Por cepas. Pero no han puesto pesos colombianos. Y este también está súper baja. Me encanta. Pero me gusta porque es, miren, el color amarillo, negro, celeste, acá rosado. Y vamos a ver cuánto ha puesto. Esta es 119,000 pesos. Que es como 130 soles, más o menos. Buen precio para peón. Me gusta esto. Este sí está bien chévere. Y acá están estas casacotas para invierno. Bueno, acá venden en invierno, ¿no? Porque si te vas a cualquier parte del país, pues tienes varios climas. Están lindas. Casaca de cuero también. Raidenis. Y estas casacas, como buzo, 119,000 pesos. Ya la va a sacar el precio ahí en soles. Una casaca corta bien. Acá ve una sección de camisas bien chéveres. Esta es 69,000. Y como pueden observar, tiene esta, por ejemplo, de cómics. Está bien bacán. Con labios, con lentes, con party time. Pero como voy a llevar esta, porque está bien paja. Buen precio para una camisa así. Creo que me la llevo. Como pueden ver, me quedó esta camisa chévere. A ver, ahí está. Es XS. Y miren, me queda. Es extraordinario. Me la llevo de esta manera. Y está bien paja. Hola. Aquí, ¿de caja, por favor? Y ahora, en la otra tienda que vamos a ir, es Pull&Bear. Miren, esta tienda es enorme también. Y hay cosas bien chéveres. ¿Me acompañan? Miren, estas cosas alucinantes. La colección de Stranger Things. Acá una polera. Bueno, acá miren, este polo. Qué chévere. Que Stranger Things. 69.900. Así como 80 soles. Esta paja es real. Este también, miren. Qué chévere el polo. Wow, me encanta. Igualito a 69.900. Ahí les pongo el precio. Bueno, esta está un poquito carito. 119.000. Son como 130.000. Vamos a ver. Les pongo también el precio. Miren qué paja. 11. Y este en negro. También en las letras. Stranger Things. Está extraordinario. Voy a ver el precio. 129.900 pesos. Ahí les pongo también el precio. 129.900 pesos. No les parece lo más paja del mundo. Miren esto. El hoodie de Rocky. La película. Paja. Oye, qué paja está atiendo. Me encanta. 119.900. Y acá miren. Paja también. Un hoodie de los Rolling Stones. Está 129.900 pesos. Miren acá también. O los de Rocky. Qué chévere. Acá hay de Disney. Y acá de Davidos. Está 99.900 pesos. Aquí está, mira. Este también está bien paja. 59.900 pesos. Y este de Rocky. Vamos a ver cuánto está. Ah, también está igual. 59.900. Miren lo que he encontrado. Acá en Pull&Bear. No me van a decir que es la más paja del mundo. Una camiseta de Street Fighter. Extraordinario. No, esta sí. Yo me la llevo de todas maneras. Bueno, está. Han puesto acá el precio en euros. Pero debe ser pues unos 69.900 pesos. Así que ahí en la caja me van a decir el precio. Y yo se los digo. Díganme que si no está lo más bacán del mundo. No, no, no. Extraordinario. Miren que chévere este polo de Street Fighter. Extraordinario. La verdad, la verdad. Me queda bacán. Con un poquito suelto. Pero, esta es la talla. Esta es mi talla. S. Pero de todas maneras, me lo llevo. Y este polo, miren que chévere. El Midnight Race de Nintendo. Pero de verdad, esta tienda está extraordinariamente bacán. Encontré todo. Por ejemplo, acá hay un polo de Kodak. Y acá, vamos a ver. Miren, de los tazas fantasmas. Miren este también, este polo de los tazas fantasmas. No me digan que es bien bacán. Y acá visto, miren este polo de Panta. Qué chévere. Panta de Pull&Bear. Y luego de una tarde de compras, el hambre apremia. Un rico fettuccini con salsa de alfredo, ensaladita y una chuleta de cerdo. De acá, un restaurante que se llama Ditali. Buen provecho. Muchas gracias por acompañarme en este video de tarde de compras acá en Medellín, en Santa Fe. Con estas tiendas que nunca llegarán al Perú. Pero ojalá que lleguen algún día y ustedes también puedan comprar estas maravillosas frentas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto. Chao. Chau. 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 Chau.